Vamos a hacer el drink del tenaz, evolucionado, persistente y por ahí disperso, el signo de acuario. Y para este signo vamos por la copa Coupé, que va a quedar sensacional mis amigos. La colocamos en el congelador, ahora vamos por un limón, el sirope de Curacao Blue, que te enseñamos en nuestro curso, y un huevo. Ya que a nadie le gusta y va en contra, pero es un buen pedido. Agarramos la coctelera y vamos a batirlo todo aquí. Antes de colocar cualquier ingrediente, vamos a colocar la clara de huevo. Le colocamos media dosis de sirope de Curacao Blue, medio limón exprimido, le voy a entrar con una dosis de gin, y empezamos a agitarlo antes de colocarle el hielo. Ahora adicionamos el hielo en la coctelera y lo agitamos con todo. Agarramos nuestra copa helada y le vamos a hacer un doble colado. Miren que color bonito para acuario. Y para finalizar, le colocamos un pedazo de cáscara de limón por encima, y ahí está mis amigos, el drink perfecto para los soñadores. ¡Niam, niam, niam! Y si tomas, no manejes.